Dice la embajada que aparecerán algunas citas en el sistema que usted tiene que mantenerse como monitoreando para que pueda elegir una de esas citas, pero que, de todo modo, yo agradecen si usted no elige esas citas en este momento porque la quieren tener disponible para personas que tienen una emergencia. Pueden aparecer citas para 2022, 2023 y 2024. Ayer, diferentes periódicos, Nacional, Última Hora, Listín Diario, pues publicaron que el consulado reaperturó las visas de turistas. Hace rato, señores, esto se llama fiambre, noticia vieja, hace rato que el consulado está trabajando con visa de turista. Desde hace ya unos cuatro o cinco meses, cuando inició con el programa Legacy, personas que tenían citas canceladas, marzo 2020 hacia atrás, 2019 marzo, 2020 marzo. De ahí para acá el consulado se ha mantenido trabajando, han aperturado citas, nosotros hemos colocado citas a nuestros clientes, los clientes han ido al consulado, le han dado la visa, otros se la han negado, dependiendo del perfil de las personas. Entonces, ayer ellos dicen que continúan y la gente entiende que ya el consulado abrió. Claro que sí, el consulado está disponible, está trabajando con visa de turista, pero miren algo. Vamos a ver. Miren algo, señores. Listen to me, please. Miren algo. Miren algo. Ahí están ellos. Vamos a tapar el correo ahí de ese cliente. Por privacidad, ¿verdad? Ahí están. Señores, así están las citas del consulado. Así están las citas del consulado. Para esa fecha están las citas del consulado. Chequen bien. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo están las citas? Enero del 2025. Ahí veo una, dos, tres fechas disponibles. Veo en marzo del 2025. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez y once. Solamente hay cita disponible esos días. Aquí tengo tres en enero. En febrero no hay. En marzo vuelve. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Solamente diez días disponible entre enero y marzo del 2025. Ahora, ¿eso significa que se agotaron todas las citas? La respuesta es no. Es que el consulado la tiene cerrada. Tiene el calendario cerrado. ¿Por qué? Porque no tienen recursos y no tienen personal. Porque ellos dicen también que en la medida que lo permitan los recursos y nuevo personal, podrían habilitar nuevas citas en el sistema. Entonces, ¿el consulado está trabajando con visa de turista? Claro que sí que está trabajando. De vez en cuando, de cuando en vez, ellos habiliten algunas citas. Todo va a depender de los recursos y el personal que ellos tengan. Repito, ¿las citas para visa de paseo están para el 2025 porque se agotaron? La respuesta es no. La tienen escondidas porque no tienen suficiente personal. Tienen mucho atraso con todas las residencias. Con los F1, los F2, los F3, los F4, los IR1, IR2, IR1, IR5. Con esas personas que van a buscar visa inmigrante para residencia, están trabajando fuertemente en el consulado. No tienen mucho personal para trabajar con las visas de turistas. Y es precisamente por eso que las citas están para esas fechas. Enero 25, marzo del 2025. Pero no es porque se agotaron las citas, sino porque la tienen escondidas. Ahora, cuando ellos tengan más personal y más recursos para incluir más personal, pues esas citas las van a bajar, señores. Van a ser como hicieron con el programa Legacy. Por ejemplo, estamos en julio. Desde que ellos abran, usted puede estar seguro que el calendario vendrá para julio. Si arrancan en septiembre, el calendario vendrá para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Es opción suya en este momento si usted quiere iniciar un proceso de visa de turista. Repito, es decisión suya si usted quiere iniciar en este momento un proceso de visa de turista. Cualquier persona que quiere iniciar un proceso de visa de turista en este momento, si desea, pues pasa por la oficina, pero yo no le aseguro una cita cercana. Esa será su cita próxima, a menos que ellos habiliten. Porque yo no puedo tener la presión de que me llamen diario. Dígame, ¿ya abrieron? ¿Ya abrieron? ¿Ya abrieron? Pero usted me dijo que era en septiembre y no abrieron. Entonces yo precisamente por eso no quiero iniciar procesos nuevos de visa de turista en este momento. Pero si usted quiere, yo lo complazco, usted pasa por allá, le hago su proceso, le hago su cita para el 2025, se la entrego. Y cuando ellos abran, pues si habilitan citas más cercanas, se la cambiamos, pero sin mucho compromiso. Porque lo recomendable es esperar que ellos ya oficialmente digan, estamos abiertos para todo el mundo y habiliten citas en el sistema. Entonces, señores, era lo que le quería contar sobre las nuevas citas para visa de turista en este momento están para el año 2025. ¡Saludos! ¡Buenas! A su orden. ¡Hola! ¡Buenas! Señores, tienen que bajar el volumen de su computadora para poderle entender. Si me llaman directo, mucho mejor. 809-837-0329 Para consulta en nuestra oficina, el teléfono está en pantalla. Es el que está un poquito bajo, el 809-734-8570 Y también por nuestro correo. ¡Buenas! ¡Saludos! ¡Buenas! Le escucho, adelante. ¿Cómo está, Gregorio? Todo bien, mi amor. ¿Y usted de qué parte me llama? Me voy a ti del Bronx, corazón. Adelante, desde el Bronx, New York. Ajá. Tengo una pregunta. ¿Usted me tiró papel en el 2018? Yo soy mayor de edad. Y yo soy residente. ¿Qué tiempo se le falta? Ese caso dura seis años, mi amor, más los atrasos del consulado. Ahora mismo están trabajando para los seis pasos 2016 y también para una posible cita consular. Le faltan dos años. ¿2016? Sí, están trabajando 2016, mi amor. Y tú eres 2018. Perdón, para los seis pasos están trabajando... Perdón. Para los seis pasos, con tu categoría, están trabajando 1 de enero del 2017. Para cita consular, 2016. Eh, para los seis pasos en el 2017, tú díganme el tiempo, no estoy entendiendo. Le falta un año. Mi amor, le falta un año a ellos para hacer los seis pasos. Un año le falta, aproximadamente. Un año. Ok. Bueno, está bien, doctora, consulta, gracias. Su orden, mi amor. Muchísimas gracias. Señores, seguimos en vivo desde la República Dominicana, Tierra del Merengu y la Bachata. Buenas. Saludos. Vamos a ver, señores. Muchas personas conectadas con nosotros a través del chat. Tenemos casi 300 personas. Juan David, Aida Macías, Mariela Rosario, Juana Modesto. Tenemos a Noti Esperanza. Miriam Ogando. Gracias, Moisés. Bienvenido. Gracias a todos y a todas, mi gente del mundo, por la sintonía. Buenas noches. A su orden. Vamos a ver. Buenas noches. A su orden. Hola. Buenas. La escucho, adelante. Tienes una pregunta. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo. En abril. Sí. No te entiendo muy bien. ¿Qué fue lo que le llegó, mi amor? Le llegó un correo, pero no sé en realidad qué es lo que dice. Ok. ¿Quién le pide a él? Mi esposo ciudadano. Ah, tu esposo ciudadano te pide a ti. Sí. Ok. Tiene que verificar a ver qué dice ese correo, mi reina, porque posiblemente puede ser la cita o algún documento que falta. Ok. Entonces, no puedo chequearlo. Ahora no puedo, mi amor. Tiene que ser, para eso tiene que ser ya una consulta privada en la oficina, mi reina. Ok. Pues, ¿qué va a hacer? Dios te bendiga, mi amor. 809-837-0329. Buenas. Saludos. Sí, buenas. ¿La escucho? ¿La escucho? ¿La escucho? Buenas noches. Una preguntita. Dígamelo, mi amor. Mi corazón. Yo soy del 18-2020. ¿Cómo se te pide a la cita? ¿Quién te pide a ti, mi amor? Mi esposo residente. ¿18 de qué, mi amor? Sí. ¿Del 2020 completa con el Centro Nacional de Visas? Sí, mi corazón. Usted tendrá cita en cualquier momento, mi amor, este mes o el otro máximo. Ay, bendito Dios, para allá voy a hacer una cita para la abuela y todas esas cosas. Estamos a tu orden, mi amor. Así será. Ok, mi corazón. Gracias, mi reina. Seguimos, señores, en vivo. Desde la República Dominicana, más llamaditas. Buenas noches, licenciado. Saludos, buenas. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Sí. Sí. Bien, bien. A mí me aprobó en un caso mío el 10-2022. Sí.